En dos días Quintana Roo obtuvo 12 medallas en levantamiento de pesas en las categorías de nacional juvenil en la rama femenil. En el segundo día de actividades la chetumaleña Caterin Gutiérrez Palomo obtuvo tres medallas de oro en la categoría sub-23. María Elizondo y Gema Gómez obtuvieron bronce en la categoría sub-20 y por otra parte Ailín Vargas obtuvo dos medallas de bronce. Pulso Sur, el canal de la capital.